8.56, nos vamos al hospital de la policía, ya cambiando de tema, porque hay un policía que fue herido, le dispararon en el pecho, Ayrton Luera tiene la historia completa, esto ocurrió dentro de una intervención de delincuentes en Puente Piedra, así que nos va a contar la historia porque él se encuentra con la hermana, justamente de la víctima, adelante Ayrton. Gracias Pamela, Claudia, buenos días nuevamente, estamos a los exteriores del hospital de la policía para comentar justamente del estado de salud del suboficial Sinche Romero, que el último jueves, el pasado jueves, participó de una intervención policial para capturar a dos sujetos que habían robado minutos antes y que estaban armados además, un joven de 18 años y un jovencito, un menor de edad de apenas 17 años, quien sería el responsable de haber disparado en contra del suboficial Sinche, quien ahora se encuentra internado. Justamente en el hospital de la policía, con una bala alojada en el pecho, nosotros estamos con la hermana, la señora Mary Sinche, para que nos detalle acerca del estado de salud, señora Mary, muy buenos días, el estado de salud, primero de su hermano, entra el jueves pasado por una herida de bala en el pecho, ¿cómo se encuentra él ahora? Hola, buen día, este, mira, ahorita mi hermano está con la bala dentro del cuerpo, lo tiene alojada ahí, este, él, según los médicos, nos dijeron de que, eh, que la bala se va a quedar dentro del cuerpo, que no lo van a poder operar, porque puede hacer daños a los, este, órganos, bueno, a los tejidos, ajá. Ahora, él, entonces, va a tener que vivir, básicamente, con esa bala alojada. Prácticamente, sí, este, pero yo digo, ¿cómo puede vivir si es apenas un joven? Tiene 25 años, este, es algo imposible. El ministro del Interior también llegó, justamente, Claudia Pamela, a visitar al suboficial Sinche Romero, y le facilitó un poco el acceso a la información, sin embargo, usted me comentaba que en los últimos días no ha habido mucha transparencia en el caso de su hermano. Eh, mira, agradezco al ministro del Interior, que gracias a él nos han informado, este, sobre la salud de mi hermano, que cómo está él, ¿no? Este, ahí es donde nos informaron que la bala iba a quedar dentro del cuerpo. Ustedes quieren una segunda opinión, comentan. Eh, sí, queremos buscar una segunda opinión, porque él no puede vivir con esa bala dentro del cuerpo. Como le vuelvo a repetir, es joven. El tema aquí también se torna un poco más complicado, compañeras, porque esto, número uno, es en función de su trabajo como policía cuando recibe este disparo. Y aquí consultarle a usted, señora Sinche, si es que han tenido alguna comunicación por parte de la policía, si es que su hermano va a recibir algún tipo de indemnización, porque, número uno, esto ha sido trabajando, y, número dos, él, al parecer, no va a quedar en las mismas condiciones en las que trabajaba anteriormente. No, no hemos recibido esa información ni nada, pero espero yo que siquiera le den unas felicitaciones a mi hermano, porque eso ha ocurrido cuando él está trabajando, eso, ¿no? Y la situación legal, porque estamos hablando, Claudia Pamela, de un joven de 17 años, quien habría disparado, es un menor. Espero que la fiscalía haga bien su trabajo, que no le suelten a esos delincuentes. Por culpa de esos delincuentes, mi hermano está así. Esperamos que así sea. Nosotros también nos han confirmado, Claudia Pamela, que en unos cuatro días aproximadamente, el suboficial Sinche va a ser dado de alta, y ahí es donde, pues, la familia va a buscar una segunda opinión para tratar de ver qué es lo que se puede hacer, porque ellos, bueno, básicamente lo que no quieren es, número uno, poner en riesgo la vida del suboficial, y mucho menos, tampoco, al parecer, que viva, pues, de por vida con esta bala alojada en el pecho, compañeros. Por supuesto, es posible, sí, que una persona viva con una bala en el cuerpo en determinadas circunstancias. Eso es algo que lo tienen que evaluar los médicos, y si la familia no está satisfecha con lo que les están diciendo en el hospital, tiene todo el derecho de buscar una segunda opinión. Lo importante es que no se afecte la salud de este agente, que pueda continuar también haciendo este trabajo, que es tan importante. Si él está en estas circunstancias, es porque se enfrentó a unos delincuentes, porque estaba cumpliendo con su trabajo, y así esperamos que él continúe también trabajando al servicio de todos los ciudadanos. Vamos a estar muy atentos. Gracias, Ayrton, gracias también a la señora Sinche por sus palabras.